Pensar no va a superar el miedo, sino la acción. Buscadores de transformación. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante hacia el corazón mismo de nuestros miedos, explorando la sabiduría temporal que nos guiará hacia la liberación. No es sólo un discurso, es una invitación a liberar el poder que yace en lo más profundo de tu ser. Acompáñanos en esta odisea, en donde desvelaremos secretos que podrían cambiar tu perspectiva y liberarte de las cadenas que te impiden alcanzar tu máximo potencial. Prepárate para una inmersión profunda en el arte de eliminar temores y descubrir la auténtica plenitud de la vida. Vamos a empezar. La vida, en su esencia, es un flujo constante de energía. Pero a menudo, nos aferramos a temores que limitan este flujo. ¿Por qué permitir que las sombras oscurezcan la luz que todos llevamos dentro? Imaginen la vida como una danza eterna entre el miedo y el coraje. El miedo nos paraliza, nos impide avanzar, pero el coraje, ah, el coraje nos libera. ¿Cómo podemos bailar con gracia en esta danza? Reconozcamos nuestros temores como si fueran antorchas que iluminan rincones oscuros de nuestra alma. No los ignoremos, abracémoslos. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo. A menudo, tememos lo desconocido, lo que está más allá de nuestra zona de confort. Pero, ¿y si consideramos que cada desafío es una oportunidad disfrazada? El miedo puede ser el combustible para nuestro crecimiento personal. Ahora, hablemos de transformar la energía del miedo. ¿Sabían que el miedo es simplemente energía mal dirigida? Es como una corriente eléctrica sin un circuito claro. ¿Qué pasaría si aprendemos a redirigirla? Imaginen que cada temor es una puerta cerrada. Pero, ¿y si vemos esas puertas como oportunidades para abrir algo nuevo en nuestras vidas? Al transformar el miedo, creamos un flujo de energía positiva. Recuerden, somos seres de energía conectados con el universo. Cuando transformamos el miedo en amor, elevamos nuestra vibración y atraemos experiencias positivas. El amor es la fuerza más poderosa que existe. La autoindagación es la llave maestra para eliminar los temores arraigados en lo más profundo de nuestro ser. Preguntemos, ¿por qué este temor persiste? ¿Cuál es su origen? En la introspección encontramos respuestas. A menudo, los temores están vinculados a creencias limitantes. Desafiemos esas creencias cuestionándolas. ¿Son realmente verdaderas o son simplemente historias que nos contamos a nosotros mismos? La verdad nos hará libres. En la autoindagación, descubrimos nuestro poder para cambiar nuestras percepciones. Somos los arquitectos de nuestra realidad. Al cuestionar y reconstruir nuestras creencias, abrimos puertas a una vida más plena. La vulnerabilidad es la puerta de entrada a la autenticidad. Muchas veces, tememos ser vulnerables, pero en realidad, es ahí donde encontramos nuestra verdadera fortaleza. Al abrazar nuestra vulnerabilidad, eliminamos los temores que la rodean. La vulnerabilidad nos conecta con otros seres humanos de manera profunda. No somos islas separadas, sino océanos interconectados de emociones y experiencias. Al abrirnos, creamos puentes de comprensión y apoyo mutuo. Recuerden, la verdadera valentía no es una máscara de invulnerabilidad, sino la capacidad de mostrarse auténticamente a pesar del miedo. Al aceptar y compartir nuestras vulnerabilidades, creamos un espacio para la sanación. Hablemos ahora del desapego, una herramienta poderosa para eliminar temores. Cuando nos apegamos fuertemente a resultados, personas o situaciones, creamos ataduras que generan miedo a la pérdida. El desapego nos libera de esas cadenas. Desapegarse no significa carecer de amor o compromiso, sino liberarse del control y la ansiedad. Al soltar, permitimos que la vida fluya naturalmente, llevando consigo una sensación de libertad interior que disuelve los temores. La libertad no reside en poseer, sino en dejar ir. Practiquemos el desapego emocional, reconociendo que todo en la vida es efímero. Al soltar nuestras expectativas, creamos espacio para sorpresas maravillosas. La gratitud es un faro luminoso en nuestro viaje de eliminar temores. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de lo que falta, cambiamos nuestra percepción. La gratitud es el antídoto contra el miedo y la escasez. Cada día, tomen un momento para reflexionar sobre las bendiciones que la vida les ha brindado. Al hacerlo, cultivamos un estado mental que disuelve la ansiedad y el temor al futuro. La gratitud nos conecta con la abundancia del presente. La transformación a través de la gratitud no sólo cambia nuestra perspectiva, sino que también atrae más experiencias positivas. La energía que emitimos al ser agradecido se convierte en un imán para bendiciones continuas. Visualicemos ahora el poder de la visualización creativa para eliminar temores. Cierren los ojos y imaginen sus vidas libres de miedos limitantes. Visualicen con detalle cómo se siente esa libertad, cómo se manifiesta en cada aspecto de sus vidas. La mente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario. Al visualizar la realidad que deseamos experimentar, programamos nuestra mente para crearla. La visualización creativa es una herramienta poderosa para moldear nuestro destino. No se detengan en los obstáculos, vean la superación. No se enfoquen en el miedo, vean el coraje. La visualización positiva no sólo elimina temores, sino que también nos impulsa hacia la creación consciente de nuestras vidas. Nuestro diálogo interno tiene un impacto profundo en la eliminación de temores. A menudo, somos nuestros críticos más duros. Observemos cómo hablamos con nosotros mismos y transformemos la voz interna crítica en un apoyo amoroso. Cada vez que surja un pensamiento negativo, reemplacémoslo conscientemente con uno positivo. Hablemos con nosotros mismos con la misma amabilidad y aliento que usaríamos con un amigo querido. El amor propio disuelve el miedo. La transformación del diálogo interno requiere práctica y paciencia, pero el impacto en nuestra vida es significativo. Al cambiar nuestra narrativa interna, cambiamos la forma en que experimentamos el mundo y eliminamos temores arraigados. Hablemos ahora sobre la acción consciente y su papel crucial en la eliminación de temores. No basta con reflexionar y visualizar, debemos traducir esas intenciones en acciones. La verdadera transformación se encuentra en la aplicación activa de lo aprendido. Cada pequeño paso que damos hacia adelante, incluso si es incierto, es una victoria sobre el miedo. La acción consciente nos empodera y disuelve la parálisis que a menudo acompaña a los temores. Actuar es el antídoto al estancamiento. Al tomar medidas conscientes, creamos un impulso positivo que alimenta nuestro crecimiento personal. La acción es la manifestación externa de nuestra transformación interna. Atrévete a actuar y verás cómo los temores se desvanecen. La comunidad es un sostén invaluable en nuestro viaje para eliminar temores. Al conectarnos con otros que comparten nuestras aspiraciones, encontramos apoyo, comprensión y la fortaleza colectiva para superar desafíos. Compartir nuestras experiencias y aprender de las de los demás crea un tejido de apoyo mutuo. En la comunidad, descubrimos que no estamos solos en nuestros temores y que juntos podemos inspirarnos para crecer y transformarnos. Busquemos comunidades que nutran nuestro crecimiento espiritual y emocional. Al compartir nuestras historias y escucharlas de los demás, creamos un espacio donde los temores se disuelven y la fortaleza colectiva nos impulsa hacia la plenitud. Aprendamos a ver los desafíos, como maestros en nuestro viaje de eliminar temores. En lugar de resistirnos, agradezcamos por las lecciones que nos ofrecen. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento y transformación. La gratitud por los desafíos cambia nuestra perspectiva. En lugar de percibirlos como obstáculos, los vemos como peldaños en nuestra escalera hacia la evolución personal. Agradezcamos por cada desafío que nos lleva a descubrir nuestra fuerza interior. Cuando enfrentamos los desafíos con gratitud, la energía que generamos es de resiliencia y determinación. Transformemos la adversidad en oportunidad y celebremos cada paso en nuestro viaje, reconociendo que cada desafío nos acerca a la versión más plena de nosotros mismos. La paciencia y la confianza son compañeras indispensables en nuestro camino de eliminar temores. A menudo, queremos resultados inmediatos, pero la transformación es un proceso gradual. Bailemos con paciencia y confiemos en el tiempo divino. Confíen en que cada paso que dan, aunque parezca pequeño, contribuye a la transformación. La paciencia nos permite permitir que el proceso se desarrolle a su propio ritmo, mientras que la confianza nos impulsa a seguir avanzando con fe en nuestro camino. La danza de la paciencia y la confianza nos libera de la ansiedad y el estrés. Al confiar en el proceso y permitir que se desarrolle, descubrimos que la transformación se manifiesta de maneras sorprendentes. Confíen en que están en el camino correcto. La autenticidad es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los demás en el proceso de eliminar temores. Cuando nos mostramos tal como somos, sin máscaras ni pretensiones, creamos una conexión genuina con el mundo que nos rodea. La belleza de la autenticidad radica en la liberación de la carga de mantener una imagen falsa. Al ser auténticos, liberamos energía que antes se invertía en mantener apariencias. La autenticidad es el camino hacia la verdadera libertad. Aceptemos nuestras imperfecciones y peculiaridades como parte de nuestra singularidad. En la autenticidad, encontramos la fortaleza para eliminar temores relacionados con el juicio y la aceptación. Celebremos la belleza de ser verdaderamente nosotros mismos. La compasión, hacia nosotros mismos y hacia los demás, es un regalo poderoso en nuestro viaje de eliminar temores. Reconozcamos que somos humanos, con virtudes y debilidades. Practiquemos la compasión en cada paso. Cuando enfrentamos temores, a menudo nos juzgamos con dureza. La compasión nos invita a tratarnos con amabilidad y comprensión. Perdonemos nuestras imperfecciones y veamos cada desafío como una oportunidad para crecer. Extendamos esa compasión a los demás. Cada persona que encontramos tiene su propia lucha, su propio viaje. Al ser compasivos, creamos un mundo más amoroso y apoyamos la eliminación colectiva de temores que nos limitan como sociedad. Hablemos ahora sobre el poder curativo del perdón en la eliminación de temores. El resentimiento y la ira son cadenas que nos atan al pasado. Al perdonar, liberamos esas cadenas y abrimos espacio para la curación y el crecimiento. El perdón no significa justificar las acciones de otros, sino liberarnos del peso emocional que llevamos. Al soltar la carga del rencor, encontramos un camino más ligero hacia la paz interior. Perdonarnos a nosotros mismos también es esencial. Visualicemos el perdón como una puerta que se abre a nuevas posibilidades. Al dejar ir las heridas pasadas, creamos un espacio para experiencias frescas y positivas. El perdón es un acto de amor propio y un paso vital en la eliminación de temores. La sabiduría de vivir en el presente es fundamental en nuestro viaje para eliminar temores. Muchas veces, los temores están arraigados en el pasado o el miedo al futuro. Al enfocarnos en el presente, encontramos la paz interior. El presente es el único momento que realmente tenemos. Dejemos de revivir errores pasados o preocuparnos por lo que vendrá. Al sumergirnos en el momento presente, descubrimos una calma que disuelve los temores que no pueden prosperar en el ahora. La meditación y la atención plena son herramientas poderosas para cultivar la presencia. Al entrenar nuestra mente para estar plenamente presente, despejamos el camino para eliminar temores y vivir una vida más plena y consciente. La conexión con la energía universal es esencial en la eliminación de temores. Reconozcamos que somos parte de algo más grande, una fuerza cósmica que fluye a través de nosotros y de todo lo que nos rodea. Al conectarnos, encontramos fortaleza. Visualicemos esa conexión como un hilo de luz que nos une con el universo. En momentos de temor, recordemos que no estamos solos. La energía universal nos sostiene, guiándonos con amor y sabiduría. Confiemos en esta conexión divina. A través de prácticas espirituales y momentos de contemplación, nutramos nuestra conexión con la energía universal. En este flujo de energía, encontramos la fuerza para superar temores y la certeza de que somos parte de un tejido cósmico que nos apoya. El servicio desinteresado es un catalizador poderoso para la transformación personal y la eliminación de temores. Al dirigir nuestra energía hacia el bienestar de los demás, encontramos un propósito más grande que disuelve preocupaciones egoístas. Cuando nos enfocamos en servir, nos apartamos de la autoabsorción y el miedo centrado en uno mismo. La alegría de hacer una diferencia en la vida de otros trae consigo una sensación de plenitud que eclipsa los temores personales. No subestimemos el impacto de pequeños actos de bondad. En cada gesto desinteresado, encontramos una oportunidad para transformar no sólo la vida de otros, sino también la nuestra. El servicio es un puente hacia la plenitud y la eliminación de temores. El amor propio es el camino hacia el renacimiento y la eliminación de temores arraigados. Cultivemos un amor incondicional hacia nosotros mismos, reconociendo nuestra valía y abrazando nuestra totalidad, con virtudes y áreas de crecimiento. Al amarnos a nosotros mismos, creamos un escudo contra la crítica interna y el miedo al juicio externo. La práctica diaria de afirmaciones positivas y la celebración de nuestros logros nos llevan a una relación más saludable con nosotros mismos. Visualicemos el amor propio como un renacimiento, una transformación interna donde florece la aceptación y la compasión. Con cada acto de amor hacia nosotros mismos, eliminamos capas de temores autoimpuestos y nos abrimos a la plenitud de ser. Celebremos la vida y agradezcamos, por cada paso en nuestro viaje de eliminación de temores. Cada desafío superado, cada lección aprendida, merece ser reconocido. La gratitud por el viaje nos conecta con la belleza presente en cada momento. En lugar de enfocarnos en metas futuras, celebremos los logros diarios, por pequeños que sean. Al hacerlo, cultivamos un sentido de logro y fortalecemos nuestra determinación para seguir eliminando temores y evolucionando. La celebración de la vida no se trata sólo de los grandes hitos, sino también de los momentos simples y cotidianos. Al estar agradecidos por la experiencia de estar vivos, encontramos una alegría que ilumina nuestro camino y disuelve temores. La entrega al misterio de la vida, es un acto de rendición y confianza profunda en el proceso universal. Aceptemos que no podemos controlarlo todo y que, a veces, los planes divinos superan nuestras expectativas. En la entrega, encontramos paz. Visualicemos la vida como un río fluido. En lugar de resistirnos a la corriente, entreguémonos a su flujo. Al soltar la necesidad de controlar cada detalle, eliminamos temores relacionados con el futuro y abrimos espacio para lo inesperado y maravilloso. La entrega no significa pasividad, sino una colaboración armoniosa con la inteligencia divina. Al confiar en que la vida nos guía hacia nuestro bien mayor, eliminamos la ansiedad y permitimos que la magia del misterio se despliegue. Reconozcamos la luz en nuestra oscuridad interior, en el proceso de eliminar temores. Cada sombra que encontramos dentro de nosotros es una oportunidad para iluminar áreas que necesitan amor y aceptación. La verdadera transformación comienza cuando abrazamos incluso las partes más oscuras de nosotros mismos. La luz interior nace del autoexamen y la disposición a confrontar nuestras sombras. Al no temer explorar las capas más profundas de nuestra psique, encontramos la claridad que disuelve temores arraigados y abre el camino hacia la autenticidad. Visualicemos la luz interior como un faro que guía nuestro camino. Al enfrentar la oscuridad con valentía, convertimos cada desafío en una oportunidad para crecer y evolucionar. La luz dentro de nosotros nos muestra que incluso en medio de la oscuridad podemos encontrar la verdad y la redención. Hablemos de la integración y la totalidad del ser en el proceso de eliminación de temores. La verdadera transformación no es fragmentaria, sino holística. Al integrar todas las partes de nosotros mismos, creamos una armonía que disuelve resistencias y temores. Cada experiencia, ya sea positiva o negativa, contribuye a nuestra totalidad. Al abrazar todas las facetas de nuestra existencia, eliminamos la dualidad que alimenta temores y construimos una conexión profunda con nuestra esencia. Visualicemos la integración como la unión de piezas de un rompecabezas. Cada parte encaja para formar la imagen completa de quién somos. Al aceptar y amar cada aspecto, eliminamos la discordia interna y nos acercamos a la totalidad de nuestro ser. Llegamos al final de nuestro viaje hacia la eliminación de temores. Reconozcamos que el proceso es un renacimiento constante, un flujo infinito de la vida. Cada día es una oportunidad para renacer, para soltar viejos temores y abrazar nuevas posibilidades. La vida es una danza eterna de crecimiento y transformación. En cada renacimiento, encontramos la oportunidad de ser versiones más auténticas y plenas de nosotros mismos. El flujo infinito de la vida nos invita a sumergirnos en su corriente y permitir que nos lleve hacia la expansión continua. Visualicemos el renacimiento constante como la renovación de un ciclo eterno. Al abrazar el cambio y aprender de cada experiencia, eliminamos temores y nos alineamos con la esencia misma de la vida, la evolución constante. En este fascinante viaje, hemos explorado las profundidades del ser, desentrañando secretos para liberarnos de temores arraigados. Pero recuerda, esto es sólo el comienzo de tu viaje de transformación. Te animamos a llevar contigo estas enseñanzas, a reflexionar sobre cómo pueden aplicarse a tu vida. Nos encantaría conocer tus pensamientos y experiencias. ¿Cómo resonaron contigo estas ideas? ¿Qué aprendizajes te llevas contigo hoy? Comparte tus reflexiones en la caja de comentarios. Tu voz es esencial en esta conversación. Si encontraste valor en este contenido, te invitamos a darle like y suscribirte para recibir más sabiduría transformadora. Explora nuestro canal, donde encontrarás un tesoro de conocimiento para nutrir tu crecimiento personal. Gracias por ser parte de esta comunidad dedicada a la evolución del ser. Hasta nuestro próximo encuentro, sigue explorando, aprendiendo y creciendo. Nos vemos en el camino de la transformación.